Esta es una programación que se realizó con el subsecretario Oscar Calvi y que es un trabajo complicado, entonces se programó un trabajo con el director de las cuadrillas a cargo del señor Uviedo. Estamos trabajando en cuatro frentes, con cuatro cuadrillas, por el motivo que teníamos falta de presión en algunos puntos del barrio y la zona de San Agutín. Después de tomas manométricas y bucas de válvulas, pudimos detectar que en la esquina de Galán y Montiel tenía una válvula de 400 rota. Por tal motivo, se hizo una programación de trabajo que consistió en la esquina de Galán y Montiel se va a cambiar una válvula de 400 milímetros. Acá en Galán y Caminos se va a reparar un hidrante para que lo colocan los vecinos y es una boca de incendio donde los bomberos sacan el agua para que tengan una idea. En la esquina de José María Paz y Galán, ahí se están haciendo dos tipos de trabajo. Una es una reparación de una válvula de 200 y otra es un cambio de una válvula de 100 que estaba rota y no mandaba el agua. ¿Por el momento se encuentra interrumpido el servicio para los vecinos de la zona? Se cortó el suministro de agua a las 6 de la mañana, esto depende del centro de gravedad, de la zona de ejército y los barrios afectados son bastantes, yo debería decir los barrios que están afectados en este momento. Barrio Mercantil, zona de ejército, Gaucho Rivero, Lacleto Medina, toda la zona de San Agustín, Barrio El Sol, La Floresta, kilómetro 3,5 y Bajada Grande. ¿Hasta qué horario estaría interrumpido el servicio? Estamos que está más o menos a las 15 horas, el servicio se va a ir arruinando, principalmente el servicio va a llegar a la zona más baja y Mercantil, que es un poquito más alto, se va a ir recuperando a las horas de la tarde. Esto se hace para tratar de mejorar en invierno, cosa que en el verano podamos brindar un buen servicio a todos los vecinos de esta zona. Gracias por ver el video.